Un lugar que... Así es que maestros, ahora sí, venga la música, venga la alegría, que llore la marimba, que llore la trompeta, el sentimiento del pueblo maya, el sentimiento de la gente, de Chiché Calival, Cantón Chiché Calival, Chiché Pasterango, el Chiché, Guatemala, Centroamérica. La cultura maya, la tradición de la espiritualidad maya, que viva la espiritualidad maya, que vivan los compadres, arriba los compadres, que vivan las compadres, vivan las compadres. Cuesta monthaux, Modena San Cristian, Cuesta month model, que vivan las compadres, los generadores mayоном, cambian los compadres, vean las compadres. que todos compadres y comadres se inicia la danza de la vara de la abuela si me gusta que baile mi gente hay alegría hay entusiasmo hay amistad vamos compadre Tomás Felente vamos comadre Tomás por hacer 13 años de vida espiritual que Dios bendiga a la familia que Dios bendiga a toda la gente hoy, mañana y siempre como llora la trompeta vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos compadres, de los de los primeros compadres, de los demás de burtos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya pues! ¡Muestros! ¡Reinclas! ¡Venga, venga, venga! ¡Reinclas! ¡Venga, venga, venga! Le saltó de la Paz ¡Gracias! 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 Suntos me salvajaran La clase de los guardias ¡Epa! 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 ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, mira! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué pobre! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Suscríbete! 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 Eso, caro, carita para Dona Rosa, a Canel, a Riquián De Cervicholes, de Cervicholes, muchas gracias a todas las familias, Chumel, a Canel El carón para Anastasia Hualcas A los visitantes de Chicholón, segundo Vamos a San Cantón, ya más, segundo Reina Sanquicholense Buena, buena, buena Somos Reina Sanquicholense Don Miguel Salvador Chumel La Chama, segundo Sabroso, sabroso, sabroso Le damos delante para un amigo con Tomás Juárez El famoso Pepsi, allá en Chicholón, segundo Cantón, ya más, segundo Cantón, ya más, segundo De Chicholón, ya más, segundo De Chicholón, ya más, segundo Que nunca me maduré Que nunca me maduré Con preciosas frutas Y chichitas y mango, que daño yo nací, que nunca lo lloraré Con el siente en el culto de este menino chaval Cantando donde yo nací, que nunca lo lloraré Cantando donde yo nací, que nunca lo lloraré Cantando donde yo nací A todos los capiteros, alegre corazón Trae tu cariño, alegre tu amor A todos los capiteros, alegre corazón A todos los capiteros, alegre corazón Trae tu cariño, alegre tu amor A todos los capiteros, alegre corazón A todos los capiteros, alegre tu amor A todos los capiteros, alegre tu amor Que aprieste a mi vieja sin llamarte, que conlleva que llevo a toda belleza Y por desear a este nombre sagrado, que eres de Dios en la casa Quiere que ser de ti, tierra mía, y esta noche te recono un paisano Y solo son frutores, el presente, de mi venta negra más querida Donde se te ve, tu nombre sagrado, por eso he derramado, toda esa mi devoción Por la única paz, la tierra de las paisanas, donde hay mujeres hermosas, y a donde te ve que Quiere que el futuro sagrado, que conlleva que llevo a toda belleza Las ambicaderas se te costan O ay gente dice mi vecino amarte, que conlleva que llevo a toda belleza y por eso he derramado, toda esa es mi delusión y por eso he derramado, toda esa es mi delusión Y que triste vivir sin amarte Que pudiera comprender tanta belleza Que pronunciara este nombre sagrado De ti, pero esto es una besa Que yo te soy, de ti, tierra mía Que esta noche te recuerdo, tú me sabes Que si no sufro, por el cielo, usted bien De mi intercomita, por el cielo, usted bien Tu nombre es tu sagrado Y por eso he derramado Toda esta mil devoción Tontamigapá La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Tríador de este virgen ¡Ajá! ¡Tontamigapá! ¡Recordando, Tontamigapá! ¡Alarse! Les voy a estar con alguien Habla de conocer con 3 músicas Nosืatra Music 6 La de la Mojila Sur Won 40 Que es 팔ino Pero para todos ustedes Acentemente Manuela y Jessica De Chantalá Con esa mi piel Tu nombre es lo sagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Por tu anillo afán La tierra de las pasadas Donde hay mujeres hermosas Tríadamente emergente Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Por tu anillo afán La tierra de las pasadas Donde hay mujeres hermosas 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 traigo un buen ritmo, que hoy va a ser mal. La verdad es que la verdad es que la verdad es que la música se estampó que va a dar porque es de Emiliana, que está bien, tanto de Chocaná, saluda para todos ustedes, a nuestros familiares calientes, a la vez, para los primas y ser de iglesia, el canto de Emiliana. Júmenes de peras de carnaval Hay alentas de actitud Con el sonido de saxofán Traigo con ritmo, como es amor Soquino Paz Te agradecerá en la conversación con tres músicas Cuarenta copas de vino, un minx maná, un minx navideño Un minx para todos ustedes Y se venía adelante con su buena música, chicos Y se venían adelante con su buena música, chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita de Carnaval, Ariel Hernández, de la tic-tac, con el sonido, ese es humor, tal como el ritmo, y no fue sabor. ¡Gracias por ver el video!